Hola mis chicos y mis chicas bienvenidas a un videito más, pues me presento para la gente nueva que va llegando a este canal, yo soy Jessy y me da muchísimo gusto tenerte por aquí, siéntete bienvenido o bienvenida a este tu canal y pues bueno, el día de hoy vamos a empezar a grabar desde temprano, espero que me alcance el día para todas las actividades que quiero hacer. Hoy para mí es día miércoles 25, este, y pues esa es la hora, son las 7.20, 7.20 y ya se fue mi esposo a dejar a Pato a la escuela y la verdad es que hace muchísimo frío mis chicas, por eso es que como que me van a oír la voz media mormada, pero es porque hace bastante, bastante frío aquí en la casa, apenas va a salir el señor sol. Y yo ya me hice un tecito, me hice un tecito porque hace mucho frío, no tengo tiradero, realmente la casa no está tirada, como que una que otra cosita que ocupamos y que aventamos ahí, solamente hoy si no acomodamos la sala como normalmente hacemos o hacen los niños. La verdad es que ayer yo estaba bien cansada y terminé agotadísima y me fui a dormir, solo me bañé y me fui a dormir. Pero hoy tengo algo que hacer que sí ya me está causando, pues no frustración, pero sí algo de desesperación. Y es acomodar mis libretas porque tengo algunos pagos que realizar esta semana, bueno este mes, y tengo que agendarlos. Entonces yo tengo una agenda del 2018 y es la que estoy ocupando, realmente esa me ha funcionado bastante porque no siempre anoto ahí. Entonces, ahorita eso es lo que voy a hacer, estas son todas las libretas que yo tengo. En esta estoy llevando la organización de mi dinero, aunque al principio la estaba ocupando para los menús, miren, menú semanal. Ahorita ya la estoy ocupando para llevar los gastos, los gastos de esta semana y esta libreta va a ser para eso, para apuntar aquí los gastos semanales y el menú. Bueno, las comidas que voy a llevar a cabo. En esta libreta que tengo de este lado es donde tengo mis propósitos y las tareas que voy a estar realizando durante el año y voy a ir apuntando las que vayan necesitando mi casa. Ya les había comentado a ustedes que yo llevaba esta libreta y que la quería llevar ya a cabo para terminar todos mis propósitos este año concluirlos. Y pues esta libretita, la verdad es que yo me la compré en el mercado, me gustó muchísimo lo que son, miren, a ver, lo que es la hoja, miren, la hoja que es con puntos. Y pues esta realmente solo la ocupé una vez cuando me mandaron un paquete y aquí guardé las estampitas y unas cartitas que me han regalado. Esta la verdad es que no la he ocupado, esta quiero hacer algo, algo que más adelante les voy a estar compartiendo, pero es algo muy personal. Esta de aquí es la libreta que me llevo cuando tengo juntas con mi hijo y aquí voy apuntando todo lo de las juntas que se va tratando. Esta es bien importante para mí. La verdad es que soy de las mamás que siempre me llevo una libreta, una pluma y dinero, porque ya saben que en la junta empiezan que 5 pesos para las copias, que 10 pesos para esto, que 60 para el convivio. Entonces yo trato de llevarme dinerito y llevarme la libreta para ir apuntando. Esta sí es la libreta de mi hijo Pato, porque más que pues ya, ya gracias a Dios se va a la universidad, entonces pues no voy a requerir como una libreta como tal. Y pues miren, esta es la agenda que les platico donde llevo las anotaciones de los gastos que voy teniendo en la casa, como cuáles. Este, este fue del día 14 de este mes y de este año que estuve cargando gas, puse 400 pesos y este no lo he metido aquí. También tengo por ahí el pago del internet que también voy a colocar y el del agua. Entonces para mí es súper importante estos datos y pues ya llegó el recibo de la luz. Entonces también lo voy a estar agregando aquí y apuntando que voy a ir a pagar. Y pues estas tres libretitas, esta sí la voy a estar ocupando para apuntar aquí, este, cualquier, cualquier asunto sobre el canal. ¿A qué me refiero? A veces ustedes me dejan un comentario que quieren un saludito, una felicitación. Pues aquí los voy a ir apuntando y esta libretita me va a estar acompañando para cuando voy a grabar un video, mandarles el saludito que tenga pendiente. Antes tomaba captura en el teléfono y la guardaba, pero cuando ya necesitaba vaciar mi teléfono, pues automáticamente yo todo borraba. Y ya volvía a estarlas buscando, cuál era el mensajito y todo eso. Entonces lo que voy a hacer es que cuando esté leyendo sus comentarios me voy a traer mi libretita y aquí voy a hacer todas las anotaciones. Para eso quiero esta libretita. Esta de aquí, pues es la que yo ocupaba el año pasado para llevar a cabo mi conteo. Miren, gastos fijos, son libretitas que la verdad es que no las terminé, miren, bastantes hojas. Entonces creo que esta, no sé si apuntar aquí mi lista de despensa y si no, no pasa nada. Estas se guardan y en lo que se terminan las demás tendré dos de repuesto, así que no pasa nada. No se trata también de gastarnos todo en el año, ¿verdad? Porque luego, pues vean, ahí dejé hojas en esta también. Esta pues es nueva, esta es de mi hijo para la escuela, pero sí. Eso es lo que voy a estar haciendo ahorita y me voy a estar acompañando de un delicioso té. Disculpen el papel que está aquí, pero de verdad, mis chicas, que ando media mocosa. Porque con el frío que hace, pues sí, 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 sí se antoja un tecito. Miren, apenas está saliendo el señor sol. Entonces, pues bueno, lo que sale, yo me voy a tomar un té, ¿sale? Ya terminé con las anotaciones de la libreta. Ya van a ser las 12 del día, mis chicas. La verdad es que me dediqué más a estar haciendo anotaciones y todo lo que quiero implementar en el canal. Entonces, pues no les grabé tanto de mi mañana, pero ya desayuné. Ya también lavé los trastes. Miren, ya está literal lo que es la cocina limpia. En la estufa están unas ollas, pero tienen comida. Entonces, hoy la verdad es que me la voy a llevar también bien relax. Eso creo. Tengo comida, pues para hoy. Para hoy no se alcanza. Y la verdad es que su papá de Leslie me habló por teléfono que sí pasaba por ella a la escuela. Así que vamos a pasar por ella. Ella sale a las 12 y Pato sale a las 12.45. Entonces, pues me voy a estar un ratito allá con ellos en el parque. Bueno, con Leslie en el parque en lo que sale Pato. Y pues no me presionó por la comida porque gracias a Dios tenemos. Tengo también tortillas en el refrigerador. Entonces, pues no. Ahorita que regrese ya les voy a mostrar lo que estuve apuntando, cómo me voy a organizar. Y también ya estuve editando otro video y contestándoles mensajitos. Entonces, pues ya voy a tener más tiempo para estar chismeando con ustedes. Con ustedes ya me bañé, como pueden darse cuenta. Hoy sí traigo el cabello pues suelto. Van a ver cómo se me hace más tarde. Y pues sí, vámonos mis chicas porque si no, no llegamos a la hora. ¿Quién es? Ya llegamos mis chicas de la escuela. Este, Leslie se va a cambiar y Pato también. Miren, ya tengo aquí mis libretitas donde apunté algunas actividades que voy a estar implementando aquí en mi casa. Y para decreto, pues cada libretita para qué la voy a estar ocupando. Esta va a ser, ya tengo aquí algunos saluditos y algunos videos que me hace falta subir. Sí, este va a ser para la organización de mis videos. Y aquí ya puse una notita de importante. Y pues estos son algunos saluditos que sí tengo bien pendientes y que ya los apunté aquí. Porque luego les tomo captura y cuando mi teléfono está muy lleno borro todo. Ya no sé si sí ya les mandé, si no les mandé. Entonces, pues mejor una libretita. Esta ya saben que son de mis actividades extras que tengo aquí en mi casa. Y algunas que ya estuve apuntando. Esta de aquí es para, este, ¿cómo se llama? Para la organización de mi gasto y algunos, pues, gastitos que he estado haciendo. Y que, este, este es para la organización, miren, del gasto. Este en un próximo video ustedes lo van a estar viendo. Espero que me acompañen. Pues esta libretita es de Pato, ya saben, de la escuela. Y en esta de acá, que es la agenda, la agenda del 2018, que mi Instagram me estuvo regalando. Pues llevo los apuntados aquí, todos los pagos que he hecho. Miren, gastos que tengo que apuntar, mis chicas. Los pagos que el día 14 de enero del 23 estuve colocándole gas. Y por acá, por acá tengo pagos de agua y el pago de la luz. Aquí está el pago de la luz, que son 187 pesos. Y lo tengo que pagar, pues sí, antes del 31 de enero. Porque si no lo pagas a tiempo, te lo cortan. Esta agenda me ayuda bastante para organizar cualquier pago que tenga que hacer. Estas son las libretas que, pues, les platico que son las que llevo. Ya Leslie ya se cambió. Saluda a tus tías. Hola, tías. Diles, ¿cómo están? ¿Cómo están? Diles que las quieres mucho. Las quiero mucho. Mándales besos. Eso. Bueno, mis chicas, pues ya me di una maquilladita así bien rápida. Pero, pues ya, para irnos. Les platico que, pues ya ven que yo tengo aquí comida. Que les dije en la mañana que no me apuraba, pues, en hacer nada. Porque hasta tortillas tengo. Pero que creen que mi tía me mandó mensaje. Y me dijo, hija, los invito a comer. Bájense. Entonces, pues. Ay. Entonces, pues, nos vamos a ir a comer allá con mi tía. Mi hija, Alexa, tuvo que salir. Pero allá nos va a alcanzar. Entonces, nada más me voy a llevar a Leslie. Porque Pato tiene tarea. Entonces, va a terminar la tarea. Y al ratito no se alcanza. No está tan lejos mi casa de la casa de mi tía. A cinco minutos. Entonces, me manda un mensaje. Y me dice, mamá, ya acabé. Este. Y yo lo espero en la esquina. Y ya baja. Y pues ya nos acompaña. Así que. Pues, vámonos, mis chicas. Déjenle. Voy a marcar a ver qué quiere que le lleve. Si tortillas. Si un refresco. O qué le copero. O qué le copero. Pero, pues, sí. Ahorita nos veo. Pero, ¿cómo le gusta estar ahí acostado? Ahí se la pasa o en su casa. Pero, sí. Vámonos, mi amor. Sí. Ya le voy de aquí fuerte. Ya. Vamos. Ya feliz con su paraguas. Va a todos lados. Lo quiere traer. Y el del cuartito. ¿Qué vas a sacar para dibujar? ¿Le vas a hacer un dibujito a tu tío? Bueno. Y la vayas a emprender. Ah, bueno. ¿Tortilla? Sí, mi amor. Ya sabía que estaba todo cerrado. Y luego. Y este sí vamos a robar las plantas. Miren, mis chicas. Toda la ropa que el día de ayer lavé. Pues, ahorita me voy a dedicar a doblarla. Acá está Leslie la saluda. Y tengo por acá más ropa. Bueno. Son los trapitos de la cocina. Miren. Ya comimos con mi tía. Ya nos venimos para acá. Todavía ahí tengo mi tiradero de libretas. Ahorita las voy a guardar. Y este. He hecho una ropa a lavar de mi hija. De ropa obscura. Bueno, ya he hecho a lavar una ropa. Este. Este, obscura. Y tengo aquí los trapos de la cocina. Que también ayer lavé. Y tengo un montón de ropa que doblar. Pero bueno. Voy a doblar aunque sea esta por el momento. Antes de irnos a llevar a Pato a entrenar. ¿Y ahora esa cara qué? Pues, voy a empezar a doblar toda, toda esta ropa. Porque literal tengo bastante. Estuve lave y lave. Y pues, ya la tenía ahí acumulada. En la parte de mi closet. Entonces, pues, es hoy. Hoy, mi chica. Sí. Ya que, pues, como se dieron cuenta. Pues, no tengo tiradero en la casa. Tenía comida. No me preocupaba. Y pues, esta era una de las tareas. Que sí o sí tenía que hacer el día de hoy. Porque yo no sé a ustedes. Si les pasa igual que a mí. En lo particular. Yo lavo y dejo la ropa ahí. Digo, ay, cuando sea más la doblo. Y luego ya se acabó el día. Y ya no la doblé. Entonces, hay prendas que sí se arrugan. Hay prendas que se hacen bien feas. Y pues, he dicho ya no más a dejar la ropa tanto tiempo sin doblar. Entonces, pues, eso es lo que estoy haciendo. Por ahí anda Leslie. Ella me anda ayudando. Va a doblar algunos trapos. Como puede, mis chicas. Aquí lo importante es que tus hijos se involucren en las tareas de tu casa. Sin que tú se los pidas. O sea, la verdad que eso es lo mejor de lo mejor. Que tú no les pidas las cosas. Y ellos vean y te ayudan. Bueno, ese es desde mi punto de vista, ¿verdad? Cada casa es un mundo muy diferente. Y yo siempre los he respetado. Pero bueno, aquí Leslie, pues, ya vieron que desde chiquita ella me ayuda. Les platicaba que, pues, hoy en particular vamos a llevar a Pato a entrenar. Entonces, pues, por eso me estoy apurando de este lado a doblar toda la ropa. Y pues, bueno, mis chicas. Muchísimas gracias por haberme acompañado hasta el final de este video. Espero que les haya gustado. Las haya entretenido un ratito en los quehaceres de su casa. No olviden que las quiero y que los quiero muchísimo. Y que nos vemos en un próximo video. Bye. Bye.